Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ángel Domínguez. Me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión del programa de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Esta es una emisión previamente grabada que se transmite el 29 de septiembre de 2021 y me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es la defensora de las audiencias de nuestra emisora Radio Educación. Ana, ¿cómo estás? Te saludo a la distancia con mucho gusto. Pues igualmente con mucho gusto de saludar a nuestras audiencias y a ti, José Ángel. ¿Qué tal? Pues muy bien, vamos a proporcionar ahora los medios de contacto a todas las personas que quieran ponerse de esta manera con la Defensoría. Hay un correo electrónico que se llama audienciasre arroba cultura punto go punto mx. En Twitter nos encuentra como arroba audienciasre en Facebook Defensoría de las Audiencias RE. Le invitamos, por cierto, a escuchar, a descargar, a comentar cada uno de los nueve programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México para que se le remita de manera digital una constancia de escucha que lleve el aval de Cátedra Unesco, de AMDA, de AMARC, de Cultura, Derechos Humanos y, por supuesto, esta Defensoría. Hay que dirigirse a un correo electrónico, es audienciasre arroba cultura punto go punto mx y el micrositio donde se escuchan los capítulos es radioeducacion punto edu punto mx diagonal podcast guión medio curso guión medio audiencias y ahí también, por supuesto, puede encontrar el libro electrónico que tiene el mismo nombre. Mi querida Nacén, bueno, ahí está esta invitación a todas y a todos. Y rápidamente, para no quitarle más tiempo a nuestros invitados del día, pero sí es súper importante mencionar a nuestras audiencias, querido José Ángel, porque nos debemos a ellas. Y nos escribió Reyes Cuba, yo creo que de parte de un grupo de comunidad cubana que está en México y dicen que de todo el mundo, una larga y sentida carta refiriéndose con respeto al presidente de Uruguay y también al presidente mexicano, respecto, un poco contando la situación, yo quiero aprovechar esa carta, porque además son dos, para invitar a todas nuestras audiencias a que también puedan leer lo que otras audiencias están escribiendo. Y cada mes se suben los Radio Educación, ponen los informes a disposición de todas sus audiencias, los informes de esta defensora, de esta defensoría, y se pueden leer, se pueden leer los comentarios. Entonces, hoy decía una maestra en la radio que la radio es un foro público, una plaza pública en donde se puede disentir y donde se puede discutir y conversar. Eso es parte también, la lectura y la escucha de otras voces es también parte de eso. Saludos, Andrea Gómez, que ya le vamos a mandar su constancia, justo una constancia como la que tú mencionaste, y también, pues, por supuesto, a todas las gentes que nos dieron like por el Facebook. Pues qué interesante que esta reunión que recientemente tuvo lugar en México de la CELAC y que suscitó polémica entre los presidentes de distintos países latinoamericanos, bueno, tenga un cierto eco en la reflexión y en el repensarnos como América Latina, por supuesto. Y de esto trata lo que vamos a platicar el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros invitados. Mario Mantilla, él es presidente de la Organización Interamericana de Defensorías y Defensoras y Defensores de las Audiencias, la OID por sus siglas, y asimismo es defensor del televidente de Televisión Regional Oriente de Colombia, el canal TRO. Y hay que decir que él está en Colombia, ¿no? Laura Martínez, ella es integrante de la Junta Directiva de la OID, defensora de las Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio, nuestro querido y admirado Imer. Es un placer saludarte, Laura, gracias por tu tiempo, bienvenida. Hola, ¿qué tal José Ángel? Ana Cecilia, muchas gracias por la invitación y repetir aquí en Radio Educación, ya casi después de un año prácticamente, entonces un saludo a todas las audiencias, qué gusto. Nos encanta verte también, gracias. Y está con nosotros Adriana Solórzano, ella es cofundadora de la OID y directora de producción y planeación de Radio Educación, y como siempre me encanta saludarte y verte también, mi querida Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, y el encanto es mutuo. Qué gusto saludarte, José Ángel, Ana Cecilia, Laura, y qué gusto poder saludar a las audiencias de Radio Educación. Pues Ana C fue el sexto congreso de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, en una fecha emblemática para México, ¿no? 15 y 16 de septiembre, ¿no? Sí, creo que también es un producto que yo decía que en mucha medida hecho en México, entonces quería yo hablar con una cofundadora, en el muy buen sentido conspiradora, para el armazón de la OID. ¿Qué es la OID? ¿Cómo funciona? ¿Para qué se hizo? ¿Por qué se juntó? ¿Desde cuándo? Un poco que nos diera ese contexto, Adriana Solórzano. Sí, muchas gracias, Ana C. La OID es la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, una organización que surge en 2014, después de un primer congreso regional que se tuvo, el 16 de septiembre, bueno, el 15 y 16 de septiembre, un 16 de septiembre, se firma una carta de intención por parte de 18 personas, muchas de ellas vinculadas en ese momento a Defensorías de las Audiencias procedentes de varios países, de Argentina, de Colombia, de Brasil, de México, de Perú, de Chile, de Canadá. Todas estas personas nos reunimos en 2014 en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en Buenos Aires, en Argentina, por convocatoria y a iniciativa de la doctora Cintia Octaviano, que en realidad fue la artífice de esta organización y quien logró amalgamar los esfuerzos que en ese momento estaban muy fuertes en la región y que pues daba la impresión de que podían expandirse de una manera mucho más rápida de lo que lamentablemente hemos visto. En ese momento había muchos gobiernos progresistas, precisamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina era un modelo de ley en todo el mundo, fue una ley emblemática que precisamente dio mucha fuerza a los derechos de las audiencias, a esta Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que para quien no se escucha deben saber que en Argentina el modelo de Defensoría de las Audiencias funciona un tanto diferente a México. Allá hay una sola Defensoría, que es esta a la que hemos estado aludiendo, y opera para todas las concesiones de radio y televisión, pero también para todos los servicios de comunicación audiovisual. Es decir, es más amplia, tiene una estructura de funcionamiento y tiene otro tipo de aparato que, digamos, le da soporte para su funcionamiento. En aquel 2014 acabábamos de estrenar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiovisual, ese año en México. Legalmente se habían reconocido los derechos de las audiencias un año antes, en la Reforma Constitucional, y las Defensorías se estaban instaurando oficialmente, de la manera en la que las conocemos ahora. Fue un contexto histórico importante, porque en Uruguay se prevía una ley que también consideraba las Defensorías, que finalmente se concretó. En Ecuador se preveía una ley, en Chile había iniciativas, en Perú había iniciativas, en Costa Rica había iniciativas. Insisto, estábamos en un momento en el que las Defensorías de las Audiencias tenían un buen empuje, y la OID lo que procuraba o su objetivo principal era promoverlas en toda la región. Aunque, claro, también tenía algunas otras tareas que nos impusimos y algunas que conseguimos, la verdad es que de manera muy relevante cumplir como estudios regionales. Hay varias publicaciones que se han hecho en estos años, de 2014 a la fecha, donde se hacen estudios comparativos de las Defensorías, los logros, los avances, los retos, los desafíos. Claro, y en ese sentido, bueno, pues está México, está Colombia, está Argentina, y está Brasil en esta organización iberoamericana de Defensorías, de Defensoras y Defensores de las Audiencias. Y decía Adriana Solorzano, Laura Martínez, hay avances y luego hay retrocesos. ¿Cuál sería tu punto de vista desde la óptica de la Defensora de las Audiencias del Imer? ¿Por ejemplo, en este sexto Congreso, los temas que se trataron y esto, son pertinentes en este momento para México y para otros países de América Latina que tal vez pudieran sumarse en el futuro próximo? Pues son súper pertinentes, necesarios, importantes, actuales. Gracias, José Ángel, Ana Cecilia, Mario y Adriana, que estamos aquí en la mesa, porque además hay temas en donde, siguiendo un poco el hilo de la conversación de lo que decía la maestra Adriana Solorzano, el primer código de ética que en esta retomada que ha tenido la Defensoría del Público en la Argentina, que se trató de un trabajo colectivo, pese a que tienen como todo este modelo centralizado, pues de nuevo nos da la pauta de la discusión, de la importancia de estos modelos de co-regulación, de la importancia que tiene la comunicación pública, temas que se trataron, también el foco que hay que poner en lo que ocurre con las juventudes, con las audiencias jóvenes, por supuesto, porque en esto que tú preguntabas al inicio de tu inquietud, José Ángel, que tiene que ver con cuáles son los retrocesos, bueno, las juventudes justamente y la toma que han hecho de las calles, pero sobre todo pensándole en una resignificación del espacio público con unas luchas de reivindicación étnicas, de género, de diversidad sexual, de derechos políticos, de derechos laborales, pues están ahí, están conjugándose y están, digamos, muy dando la pauta, pero también encarando a cuáles son las narrativas hegemónicas que hay en torno a la juventud, en torno a niñas, niños y adolescentes en los medios de comunicación, y ahí entonces nos damos cuenta que hay una realidad bastante viva, pulsante, y sobre todo que también se conjuga con otro tipo de retrocesos que podemos pensarlos en un ámbito un poco más institucionalizado, pero que no dejan de tener su eco y sus pautas también en la vida cotidiana. Y en esto lo podemos pensar también lo que hemos discutido en otras ocasiones, que se ha reflexionado, que fue lo que ocurrió con la comunicación pública en Argentina durante el periodo de Macri, pero sobre todo, y lo que nos tiene ahora también en la preocupación y que forma parte de las interrogantes, las prerrogativas de la UIT, que tiene que ver con lo que ocurre con Brasil. Entonces, ¿cómo desde 2016 y el golpe que se da contra Gilmajusefi hay un atentado contra la comunicación pública con Michel Temer cuando desintegra un conselio curador, cuando le quita una capacidad de autonomía e independencia a la uviduría, que sería la defensoría de allá, y cómo hemos visto desde la campaña de 2018 del señor Jair Bolsonaro, y sobre todo en su administración de este periodo que lleva, dos años, ocho, nueve meses, en donde constantemente ha buscado la privatización o la extinción de la empresa Brasil de Comunicación. Entonces, ahí vemos que estos intentos de convertir a la comunicación pública en una suerte de instrumento propagandístico de la comunicación gubernamental que además para el contexto brasileño es contradictorio con lo que dice con su constitución. La constitución de Brasil establece que deben coexistir tres tipos de comunicación, la gubernamental, la pública y la comercial. Entonces, al tratar de extinguir la existencia de la EBC, que tuvo su posibilidad a partir de la ley de 2007 y eventualmente en 2008 cuando es creada, pues vemos que ahí ya hay algo que va en un retroceso muy grande cuando esta constitución de Brasil desde 1984 ya planteaba la existencia de la comunicación pública. Entonces, en la conjugación de todo eso, que en el Congreso, en el Sexto Congreso, que ya es de celebrar siete años de estos esfuerzos latinoamericanos, se ponga sobre la tela de discusión qué es lo que ocurre con los contextos de regulación de la comunicación de las defensorías en estos cambios que además me atrevo a decir que han sido muy rápidos. Tomó mucho tiempo la institucionalización y la instauración y el reconocimiento en las leyes del derecho a la información, del derecho a la comunicación, de los derechos de las audiencias y de la figura de los defensores. Y en siete años, en un periodo menor a una década, hemos visto cómo hay retrocesos y hay, como les gusta decir a algunos sociólogos, reflujos que ocurren de la derecha, de la ultraderecha o de la extrema derecha para que estos avances que se han tenido en derechos que nos apelan al pluralismo, a la diversidad, en donde ahí trato de juntarlo a lo que ocurría que mencionaba con las juventudes, pues vemos ahí que todo se está conjuntando y me parece que la pandemia ha sido este ojo del huracán en donde lo que existía previamente pero que no veíamos con tanta claridad, ahora lo vemos. Y lo vemos, ¿por qué? Por esta toma y resignificación del espacio público. Entonces, el proceso comunicativo y el rol social que tienen los medios de comunicación no puede quedar fuera de lo que se está haciendo en las calles. Pero ahí le dejo para no consumir más tiempo. Así es. No, está muy bien. Gracias, Laura. Gracias, Adriana. Y en lo que dijeron las dos, Mario, creo que también ahí suena a o puedo rastrear tanto a la AMDA como a la OID como organizaciones que le pueden ser relevantes a las audiencias, no nada más para escuchar lo que se hace ahí adentro, sino también porque entiendo o suena a que son las encargadas también de poner un alto a los gobiernos en turno que tienen tentaciones, ganas de, intuiciones, de repente, pues, de meter la mano en sus medios, en los medios públicos, sobre todo en los medios de carácter no comercial, ¿no? Entonces, un poco mi pregunta al presidente de la OID es tú cómo haces el balance de esa OID del 2014 a estos días, porque van y vienen distintos tipos de gobiernos y además, por otro lado, corren en paralelo otro tipo de medios y otro tipo de derechos y parece que a veces se rebasa esta discusión que queda nada más para unos cuantos académicos iniciados, pero nos están escuchando nuestras audiencias y quisiera que les dijeras por qué es importante meterse al Congreso, ver los links, etcétera. Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial para todas y todos ustedes. Hombre, y ya también una aclaración, ¿no? Ya expresidente, expresidente de la OID, precisamente ahora que Laura estaba haciendo ese balance tan completo acerca de lo que sucede en algunos países, particularmente en Brasil, pues la noticia es que tenemos una nueva presidenta, se llama Jossetti Márquez, ella es una gran comunicadora de Brasil, comunicadora social, periodista, bueno, doctora en estos temas de comunicación, fue defensora de las audiencias precisamente de esta, de ENV, Laura, me precisas, si es que... EBC, Empresa Brasil de Comunicaciones. Claro, claro, la Empresa Brasil de Comunicaciones y ha sido una permanente voz de casi que de auxilio, la de Jossetti, a través de estos años, porque si bien Brasil en algún momento pues lo tuvimos como referencia, efectivamente los cambios de gobierno han hecho que se retrocedan, ¿no? Todas estas leyes y todas estas políticas que deberían ser, hombre, deberían estar por encima de los partidos políticos, de los gobiernos, porque aquí en lo que se trata es de hacer una comunicación lo más igualitaria posible. que no haya ese desbalance que existía y que veíamos cuando los grandes monopolios concentran el poder y puedes tener cinco estaciones de televisión y todas hablando de un mismo tema. Entonces, teníamos una sola visión del mundo, ¿no? Nos pasa también, Laura, y a todos los compañeros acá, nos pasa también que efectivamente algunos gobernantes, no todos, pero la gran mayoría también en nuestros países confunden lo que tiene que ver con los medios públicos, ¿no? no son organismos de difusión de sus gobiernos. En nuestro país existe, por ejemplo, un canal institucional y en él, pues, se pasan las discusiones en la Cámara de Representantes, en el Senado de la República, hay un noticiero donde hablan todos los representantes, eso está bien, pero los otros canales son ciudadanos, son públicos, y muchas veces, muchas veces nos sucede a nosotros, no, se ven, es como un brazo, ¿no? Un brazo de difusión de sus administraciones. Entonces, también, casi que como una, como un llamado también hacemos nosotros desde la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, para voltear la mirada hacia Brasil y por eso también, además de todas las calidades de los SETI Márquez como profesional, como persona, pues, también, dijimos, qué bueno tener una representante nuestra de este país y, bueno, vamos a comenzar a hacerle, sí, ¿por qué no decirlo? Vamos a comenzar a hacer presión para que las cosas vayan cambiando y de por sí hay un granito de arena que tiene que ver con una Defensoría Ciudadana y vamos a apoyarla en la medida de nuestras posibilidades. Mario, espero que vayas satisfecho de tu labor, una labor complicada, porque, pues, en esta Unión Latinoamericana, al menos, pues, faltan muchos países todavía por unirse a este esfuerzo de creación de derechos de nueva generación, como son los derechos de las audiencias. ¿Se puede consultar el contenido de las mesas en algún punto antes de que abandones tu cargo como presidente de la OID? Claro, claro, José Ángel, precisamente todas las charlas, las, tanto las magistrales como los conversatorios, están en la página de Facebook de la OID, de la OID, de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias. Muy, muy sencillo. Simplemente la ubican en Facebook y es lo más reciente que tenemos, ¿no? Si bien en el sexto congreso tuvimos varias instituciones aliadas que generaban la transmisión, cada jornada tuvo una institución, universidades, canales de televisión, la misma, el mismo ministerio TIC acá en Colombia a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones también estuvo al frente de estas jornadas. tuvimos diferentes orígenes de las transmisiones, todas están actualmente en la página Facebook de la OID. Mientras las descargamos, las hacemos, digamos que una pequeña edición y las subimos a la página web también de la OID. Sensacional, gracias. Yo quisiera preguntarles y en el orden un poco que empezamos, primero Adriana, después sigue Laura y después Mario, que nos dijeran si tuvieran que resumir en un minutín o en un minuto y medio, además de lo que ya comentó Laura, ¿cuál fue lo más relevante del Congreso? y justamente hacer una invitación como muy específica a ciertos temas por ciertas razones a quienes nos estén escuchando, se los agradecería mucho. Adriana. El intercambio que se tiene de titulares de defensorías y de promotores o conocedores de los derechos de las audiencias que ejercen sus labores en diferentes países latinoamericanos siempre es enriquecedor porque podemos contrastar contextos, podemos verificar legislaciones, podemos mirar experiencias, podemos ubicar caminos, podemos cerrar filas para apoyar en lo que es posible, podemos no tener que basarnos todos en ensayo y error si ya hubo experiencias similares en otros países. Esa reflexión siempre es muy rica y está en todos los congresos y por eso es muy importante esta reunión para las audiencias porque es importante seguirlas pues porque pueden asomarse a una ventanita de problemas que parecen distantes o ajenos pero que no lo son. De alguna manera por ejemplo se analizaron los movimientos sociales en Colombia precisamente desde la perspectiva de los derechos de las juventudes expresarse y podría parecer que eso es algo muy particular de Colombia pero al final en todos nuestros países tenemos disidencia y tenemos necesidad de expresarnos y de que se garantice ese derecho a la expresión y que se garantice la integridad por ejemplo. Entonces me parece que son temas que nos convocan y que nos unen como región latinoamericana. Laura Martínez ¿qué dirías tú en minuto y medio? Bueno, sumando a lo que dice la maestra Adriana Solorzano creo que es importante que entendamos qué es lo que ocurre con estos derechos cómo están cambiando y sobre todo de qué forma nos impactan pero en un sentido mucho más ciudadano de qué es lo que queremos expresar qué necesitamos exigirle a los medios de comunicación y cuál es el sentido de poder ejercer estos derechos no se trata únicamente de quejarnos o de inconformarnos sino de que abonen a estos otros derechos que son nuestros derechos políticos nuestros derechos de participación y entender el rol fundamental que la comunicación y el derecho a la información tienen para la conformación de sociedades democráticas en las que estamos y que el contexto actual latinoamericano no la tiene muy fácil para la prevalencia justamente de esos sistemas y de estos contextos democráticos entonces creo que las discusiones de todas las defensoras y defensores que participaron en el Congreso de la UID valen la pena para que podamos tener mayor claridad de cuál es el vínculo de qué ocurre con nuestros derechos y también por qué las defensorías son clave e importante en este punto que tenemos y Mario yo también escuché la ética por qué se instala en nuestros medios públicos y por qué es diferente desde luego a la censura por supuesto es importantísima desde el punto de vista que manejamos nosotros que entendemos la comunicación y también el respeto por los derechos y nosotros entendemos que debemos ejercer una comunicación libre pero responsable entonces bueno proponemos por supuesto que la autorregulación sea como el mecanismo el mecanismo que utilicen los medios de comunicación para para manejar estos temas no queremos por supuesto temas relacionados con la censura los controles previos previos de los contenidos de la información para nada por supuesto porque a veces se llega a confundir si vamos a hablar de códigos de ética de eso dicen lo más bien códigos de esos son códigos de autocensura partamos de un hecho que no no definitivamente pero que buscamos que la autorregulación si tenga unos parámetros para para que tanto los generadores de contenido los periodistas los realizadores los mismos ciudadanos que también ya dejamos de ser simplemente consumidores y somos prosumidores también pues podamos seguir una cosa es la ley hay textos escritos y que bueno listo nos acogemos como ciudadanos pero hay dilemas que se ejercen cotidianamente y que si no los hemos reflexionado si no los tenemos al menos escritos no no nos permite avanzar y hacer una comunicación realmente positiva y que nos haga sentir orgullosos entonces la ética es fundamental el tener código de ética el que nosotros reflexionemos acerca de ello desde el interior por supuesto de los medios de comunicación también y por eso tuvimos en el sexto congreso la experiencia de radio y televisión de Argentina con Cintia Otaviano y con María José Beltrán espléndida mesa espléndida mesa sí 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 porque bueno no sólo no sólo era sobre sobre digamos que el código de ética como tal para medios públicos en Argentina sino también toda la metodología que emplearon es una pues es completamente participativa no es un código no mire lo copiamos de una reflexión que se hizo en tal universidad o en otro canal de televisión no en otra no 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 lo construimos entre todos con base en nuestras experiencias con base en lo que consideramos es el deber ser y y por eso ahora que tú nos nos haces esa pregunta consideramos que que es uno de los de los trabajos que tenemos pendientes en nuestros diferentes en nuestros diferentes medios de comunicación aunque todos tengan un código claro muchísimas gracias mario mantilla laura martínez adriana solórzano por sus comentarios por su tiempo por su reflexión por la invitación que hacen a participar a todos los demás en esta lucha por los derechos de las audiencias hacemos votos para que en nuestra américa pues haya más democracia más equidad más independencia editorial más presupuesto para las radios públicas y un largo etcétera que bueno para que le seguimos muchísimas gracias por su tiempo a todas y a todos muchas gracias muchas gracias a todos ustedes un abrazo les agradecemos el favor de su atención los invitamos a que se queden en Radio Educación y a que sintonicen la próxima emisión de la Defensoría de las Audiencias miércoles a las 17 horas hasta entonces de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación Estamos al aire para escucharte